Información ofrecida por Transportes La Virgen Un café para dejar pozo. Periodistas leoneses y personas con Alzheimer se sentaron a la mesa en la tarde del martes en el Hotel Condeluna para comenzar con una iniciativa tan novedosa como interesante. Café Alzheimer busca ser un foro en el que distintos estratos de la sociedad leonesa debatan con ciudadanos de diversos ámbitos sobre cómo se ve el Alzheimer, los posibles estigmas y leyendas urbanas que surgen cuando se habla de la demencia y diversos aspectos a mejorar juntos. Los periodistas leoneses escucharon las demandas de los miembros del grupo Helen de Alzheimer León y de personas pertenecientes a la asociación sobre el tratamiento de la información en los medios, su cobertura o su importancia. De la misma forma, redactores y locutores animaron a las personas de la asociación a tomar más partido a la hora de comunicar sus problemas y demandas ofreciendo el altavoz de los medios para hacerlo. Una experiencia que se repetirá con diferentes sectores y colectivos en un café que seguro que deja un pozo en el futuro de Alzheimer León.